Voy a verte Con otro amor así sonriendo tanto No me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor pidiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Hoy al verte Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del ya vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Eso Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua En mi sonrisa escondo el llanto No sé cómo lo hago queriéndote tanto Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Si a su lado está contenta Ay de qué me sirve lo que yo te quiera Que hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua De sed teniendo tanta agua ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Gracias!